Caballero, tengo que salir corriendo, voy a soltar teléfono, voy a soltar todo, para que sepan. Si tuviera el hilito, él lo hubiera cogido allá, compadre. No, de pinga, brode. Si tuviera el hilito, él lo hubiera partido allá, brode. Tres días tiene ese palomo separado de los bichones, men, y mire ese palomo tirado allá atrás en plancha. Pinga, brode. No. Está adentro de la puerta esa paloma, compadre. Eso es increíble, men. Yo de pinga, esto es increíble, compadre, que no tengo un fucking hilito puesto ahí, men. La panty. La panty encajonada. Chau, chau. Chau. Sí, chau. Gracias.